La oficina del Alguacil de Los Ángeles dio a conocer nuevas pistas sobre un asesinato cometido en La Puente con la esperanza de que el público le ayude a detener al responsable. Oso Ebran nos tiene el reporte completo. Quiero pedirles si algunos de ustedes tienen alguna información sobre los carros que están aquí a mi lado. Por favor, vengan adelante, porque la pérdida que se siente aquí con mi familia... Se lo juro que no, no se lo merece nadie. Observe bien esta imagen donde muestra a la víctima de dos camionetas, una Chevrolet color negra y una Lincoln roja. De acuerdo a los detectives de la división de homicidio, fueron obtenidas en el lugar de los hechos. El día de hoy, ocho miembros de la familia llegaron a la estación del Alguacil de Monterrey Park para ver los avances de la investigación y piden justicia por la muerte de su ser querido. Mi tío era una persona de muchas sonrisas. Siempre estaba para apoyarnos en todo. Siempre te decía que le echabas ganas. Siempre te daba el ánimo que te faltaba. Quiero justicia por mi muerte. La víctima, Luis Paul Rivera, de 40 años de edad, murió en el lugar del tiroteo alrededor de las 2 de la tarde el día 1 de julio del 2019 en la cuadra 15400 de Temple Avenue, según la oficina del forense y el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Creemos que esto fue represaria por las pandillas que llegaron a una casa equivocada. Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse a la oficina de homicidio del sheriff al número 323-890-5500. En Monterrey Park, Josué Brán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Josué.